El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que 34 con nacionales salieron de Haití porque se encontraban en situación de riesgo debido a la crisis política que se vive en ese país. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, indica que son 24 hombres y 10 mujeres, incluyendo cuatro funcionarios de la embajada y siete menores. Las autoridades policiales rusas califican de extremistas y terroristas a dos gerentes de bar y son detenidos por extremismo LGTB+, y son Diana Kamilova, de 28 años, y Alexander Klimov, de 21 años. Son condenados a 10 años de cárcel. La clavadista Aranza Vásquez acudirá a los segundos Juegos Olímpicos en su trayectoria en París 2024. Con apenas 18 años se dice tranquila y enfocada en llegar a su mejor forma física y mental. La banda de Nueva York, Interpol, se presentará el 20 de abril en el Zócalo Capitalino y será gratis.